Música Camino hacia Rally Frontera, República Dominicana Bueno, estamos rey todos Música Estamos aquí, cerca, rumbo a los pendientes Que vamos a estar en la frontera aniversario 25 Música 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 Que nos llame al que lo vean Es un gancho Es un gancho Es un gancho Que nos vio Yo no dije, mira dónde viene Chimuelo nosotros estamos llegando en avión y ahí estábamos al día dónde viene el nártlo ahí mirá estamos listos, estamos por aquí ya ya estamos aquí mirá, muchachos ya estamos abordando vamos arriba estamos, estamos, estamos ready mirá, aquí estamos mi gente el barceló de santo domingo bueno hasta ahora que le puedo decir este hotel estamos informando por ahí, me entregaron el cuarto así que el hotel barceló en santo domingo vamos a ver si tengo una buena vista a dónde armar aquí estamos mi gente a comer a prepararnos nos gusta la fiebre así que los dejo por ahí vamos a ver si tengo una buena vista a la fiebre así que la fiebre así que el hotel barceló en santo domingo por aquí es que llego al banco ¿dónde estás? ¿dónde estás? de este de gas nada más aquí es una estación de gas en la capital todo el día dando vueltas con tapones como esta cosa cuando vayamos a echar el gas cuando vayamos a echar el gas Gracias por ver el video.